Hoy el senador José Alberto González se refirió a la promulgación de la ley de referendo manifestando que es un día histórico para el país. Todo esto es culpa de un presidente viajero y un vicepresidente viajero. Si no fuera eso, seguramente no estaríamos aquí. Qué momento, ¿no? Qué momento hermoso. Yo creo que somos unos favorecidos de la historia por estar acá en este momento histórico. Hoy empezamos a andar un camino que espero yo el 21 de febrero de 2016 nos sitúe en un horizonte realmente feliz para todos los bolivianos y para todas las bolivianas. Porque eso es lo que queremos, queremos ser felices, vivir bien. El presidente Evo es incapaz de hacer algo que pueda dañar a un boliviano o a una boliviana. Están queriendo hacerle creer desde la oposición a mucha gente que esta ley, que esta posibilidad de ir a un referendo es para hacerle daño al ciudadano. De que podamos asegurarnos que quien vaya a conducir la nave de 2020 a 2025 siga siendo nuestro hermano Evo.